Ricardo Lavolpe no pisará la cárcel, así lo aseguró el fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez, quien mencionó que en caso de que el argentino sea encontrado culpable por los delitos de hostigamiento y acoso sexual, quedará libre, ya que se le considera un delito menor. Por ser un delito menor es difícil que toque la cárcel. Si se consignan esta averiguación y el juez nos decreta la formal prisión, el ante el juez tiene el derecho de fijar una fianza inmediata. Entonces, y por otro lado, un asunto como el que ya vivimos, si se ampara, se puede presentar amparado ante el juez, puede deponer su declaración y en ese mismo momento también pedirá el que se fije la fianza. Entonces, es muy difícil que en una situación como esta persona sea detrás. Lo decíamos hace poco, no son delitos, el hostigamiento y el acoso sexual, son delitos relativamente nuevos, casi siempre terminan en acuerdos entre las pago. La ley nos los obliga, por ser un delito no grave, que antes de consignar cualquier delito de este tipo, se puste la consignación o una medida alterna de juicio y así vamos a proceder para que si no se llega a un acuerdo, la consignación vaya firme. Con imágenes de Eva Becerra e información de Alberto González, Héctor López, Récord TV.